Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chiquillas y chiquillos y chiquilles queridos? Les tengo como siempre desde mi cocina una receta fácil, rápida, rica, que no hacía hace tiempo y el otro día me acordé y dije, ay, se las voy a grabar. Vamos a hacer una granola salada. Una granola salada que tiene montones de uso. Ustedes podrán decir, ¿y a qué se la pongo? A las sopas, a las cremas, a las ensaladas. La pueden poner sobre una tostada porque tenemos hartas grasas de las buenas con una tosta con palta. Lo pueden poner sobre unos huevitos, lo pueden poner, no sé, un quesito de cabra, un quesito fresco para picotear con un chorrito de aceite de oliva y este granola por encima. La verdad es que es una tremenda alternativa. Es una buena manera también de incorporar semillas y especias y aliños y empezar a amigarse con estos sabores para después saber dónde combinarlos. Entonces vamos a hacer una granola salada súper especiada con harto sabor, con harta sazón, con un poquitito de picor, pero eso ya es a gusto. Así que partimos. Vamos a partir con avena. Yo hoy día voy a usar la avena de mis amigas de Power of Food, que es una avena integral maravillosa y que además es certificada sin gluten, es de producción chilena. Es una maravilla. Así que después les voy a dejar por ahí la etiqueta porque me preguntan mucho dónde van a seguir avena sin gluten. A ver, vamos a poner aproximadamente una taza. La voy a hacer bien picantita, entonces no voy a hacer mucha porque seguramente a mis hijas no les va a gustar tanto por el picor. Espérenme. No les va a gustar tanto por el picor, así que la voy a terminar comiendo yo, así que vamos a hacer una cantidad moderada. Cuando hago de la granola dulce hago mucho porque dejo para el desayuno y todo. Vamos a usar una taza. Una taza. Ustedes pueden hacer dos tazas, tres tazas, pueden hacer el kilo entero de avena si quieren. Pero de repente, como es la primera vez, les recomiendo que hagan una porcelona tan grande para que ajusten y vean si les gusta con más de esto o con menos de esto. Entonces, tenemos ahí la avena. Vamos a agregar aproximadamente media taza de mix de semillas, de frutos secos, de lo que tengan. Manía, almendras, avellanas, nueces, castañas de cajú, semillas de maravilla, semillas de zapallo, semillas de linaza, semillas de chía, semillas de sésamo. Lo que quieran. Yo tengo aquí un mix. Voy a ir poniendo aquí en la taza. ¿Lo ven ahí? Sí. Tengo nueces. No tengo almendras. Tengo nueces y maní de mi querida Rigún Snacks. Que es un emprendimiento donde siempre estoy comprando los frutos secos y se los súper, súper recomiendo. Además que hace poco sufrieron un robo importante en sus bodegas, así que están tratando de salir a flote, como todos los emprendimientos. Después también se los voy a etiquetar. Media taza de mix de semillas y de frutos secos. Miren. ¿Se ve ahí? Ahí va de todo. De todo. Y le pueden poner más, le pueden poner menos. Le pueden poner solamente maní si no tienen otra cosa. Le pueden poner solamente de uno, solamente de lo otro. Es absolutamente libre. Y por supuesto pueden hacer una granola un poco más sofisticada y le podrían poner avellanas europeas y alguna semilla un poco más rebuscada. Todo funciona, ¿ya? Yo tengo aquí esta mezcla bien simple. Tengo sésamo negro, sésamo blanco, zapallo, maravillas, linaza, nueces y almendras. Nueces y maní. ¿Ya? Este aro, algo le pasa... Ahí sí. Que como que se me va a la recoya para el otro lado. Está me perturba. ¿Verdad que está rara? Vete. Vamos a dar vuelta. Ahí sí. Ahí sí. Ya. A esto le vamos a agregar un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Si después le falta sal, le vuelven a poner. La verdad es que no es tan grave. Y ahora viene la parte más entretenida porque le vamos a poner... Voy a mover una gotita a la cámara para que puedan ver bien ahí el bowl. Ahí. Y ahora viene la parte entretenida porque le vamos a poner muchas especias. ¿Ya? Yo hoy día voy a usar estas especias maravillosas de la marca Edra. Que me encantan. Y tengo aquí un mix y vamos a ir probando. Entonces le voy a poner un poquitito de pimienta molida. Pimienta molida. Se las súper recomiendo ya. Vienen sin nada agregado, por supuesto. Solamente las especias. Y de verdad que son maravillosas. Tengo pimienta negra. Tengo pimienta blanca. Voy a poner un poquitito de pimienta blanca porque tiene un sabor intenso. Le voy a poner. Tengo aquí. Eneldo. Amo el eneldo. No sé por qué, pero me lleva inmediatamente a una etapa de mi vida el olor. Tengo que desentrañar ahí. Alguna historia. Pero me lleva como a mi adolescencia. Tengo por aquí pimienta que ya le pusimos, ¿verdad? Tengo aquí semilla de anís. Me encanta la semilla de anís. Si no les gustan los sabores pedidos anizados, reemplácenla por otra cosa. Tengo aquí también un poco de curry en polvo. Acuérdense que el curry es una mezcla. Este la va a poner alto. Acuérdense que el curry es una mezcla de cúrcuma con otras especies generalmente. Con comino, con tomillo, con pimienta. Este tiene cúrcuma, comino, cilantro, jengibre y pimienta. ¿Ya? ¿Qué más les vamos a poner? Tengo aquí más. No crean que es eso todo. Tengo aquí merken. Merken. Le quiero poner un poquitito de merken. Está sin usar. Lo vamos a abrir. ¡Oh, es que me gusta el merken! Póngale merken. Si les gusta picantito, pónganle, pónganle. Harto merken. Me encanta. También es de marca Hebra. Estoy usando puros condimentos de marca Hebra. Y tengo por aquí ajo en polvo. Pueden poner ajo fresco también. ¿Qué más tengo por ahí? Tengo comino. ¡Ah! Le voy a poner un poquito de comino. Una gotita de ajo. Y le voy a poner un poco de comino. Ya acuérdense que el comino también es como la especie que está más presente en el aliño completo. Así que ahí pueden reemplazar uno por otro. ¡Ah! Me encanta. ¡Lo amo! Ya. ¡Harta especie! Sin miedo. Vamos a ir revolviendo. Le pueden poner más si quieren. Esto es absolutamente al gusto. Y ahora nos vamos con... Vamos a ponerle esto. Un buen chorro de aceite de oliva. Ustedes saben que yo uso mi aceite mestre, que lo amo. Vamos a poner unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Y ahora vamos a poner... Está medio como un suspiro entre medio. Ahora vamos a poner... Necesitamos un ingrediente que nos ayude a ligar. Puede ser que queda muy rico, pero hoy día no tengo. Así que lo voy a probar con una alternativa nueva. Lo primero que les recomiendo es un poco de una buena mostaza. O una mala mostaza también. Una buena mostaza generalmente es una mostaza más fuerte, ¿verdad? No tan amarilla. Las mostazas más industriales son bien amarillas y con sabores más suaves, pero igual les va a funcionar. Si no tienen mostaza como yo, que juraba que tenía, pero no me quedaba, pueden usar tahine. Tahine, que es la pasta maravillosa de sésamo, cargada de calcio de origen vegetal además. Este tahine lo compré en el verano pasado, la última vez que fui a hacer una pega a patronato, a grabar por ahí cerca. Lo compré en un almacén. ¡Ah! Lo amo. Si les gusta, úsenlo. Si no, lo pueden reemplazar por, como les digo, una buena cucharada, dos cucharadas grandes de mostaza. Como este sabor es más fuerte que el de la mostaza, en vez de usar dos cucharadas grandes, voy a usar dos cucharadas chiquititas. Si es mostaza, dos cucharadas grandes. Además la mostaza le da un color hermoso, pero como eso también lo podemos suplir, ese color hermoso, necesito hacer esto. El tahine es lo más rico que es. Ya, acuérdense que el tahine es también esa, esa salsita que le ponemos a los falafel, a los muy duras, chiquillas. No es un ingrediente súper barato, tampoco es un ingrediente así de lujo. Es un ingrediente que tiene un valor de actos, de actos tipos. Pero a mí, por ejemplo, este frasco me costó 5 mil pesos en patronato el año pasado y todavía lo tengo, desde el año pasado. Y yo cocino harto y lo uso harto, la verdad es que dura mucho. Entonces, si pueden invertir en un rico tahine, ténganlo, porque la verdad es que todo queda más rico con tahine. Ya. Tengo aquí esta mezclita. Ya. Y le voy a poner más curry porque quiero que me quede más amarilla. Porque además me gusta mucho el sabor del curry. Le voy a poner un poquito más de curry, un poquitito más de merken. Ustedes ven que yo he hecho como loca, pero no sale tanto. Esto, acuérdense que estoy usando puras condimentos y especias hoy día marca Hedra. Y yo no los conocía, los estoy probando. La verdad es que me han encantado. Ahí mezclamos. Mezclamos, mezclamos. Por supuesto pueden probar. A ver cómo están de sal. Me falta algo que le dé un poquito de frescura. Podría ser tomillo. Podría ser estragón. ¿Qué dice el público? Podría ser incluso un poquitito más de eneldo, que no le puse tanto. Le voy a poner un poco más de eneldo, chiquita. ¿Por qué me gusta el eneldo? Ya. Le puse un poco más de eneldo. Y esto nos va a quedar así. Como si fuera granola dulce, ¿verdad? Con miel y con alguna materia grasa, pero en versión salada. Lo voy a hacer en esta oportunidad en el horno. Porque para mí es más fácil en este minuto dejarla en el horno. Y ponerme a hacer 7000 cosas que tengo que hacer entre medio. Pero también lo podrían hacer en el sartén. A fuego bien bajito. Dorando, dorando, dorando. Por unos 8 o 10 minutos. Con mucho cuidado, sin descuidar. Hasta que esté dorado. ¿Ya? Pero hoy día... Que tengo un día de locos. Voy a poner ahí mi laminita. O papel mantequilla. O pueden ponerlo directamente en la laca del horno. Solamente que así es más fácil después de limpiar. La ponemos. Ahí va. Ya. Miren esta preciosura. No, es que se muere el aroma. Yo estoy pensando como en una ensalada que me voy a hacer a la hora del almuerzo. Que podría ser como con espinaca, rúcula, queso de cabra, tomate cherry. Esta cosita por encima. Unas aceitunas. ¡Ay! Qué cosa más buena. Ya. Esto va a ir a un horno. Por uno entre 15 y 20 minutos. Chiquillas. Se quema rápido. Ya. A fuego bajo. Bajo medio. 150 grados. Ya. Estén mirándola y estén moviéndola. Cuando ya vean que está doradita, que se secó un poco, está lista. ¡Ah! Me faltó una cosa. Miren. Me faltó una cosa. Que puede ir o no ir, pero yo encuentro que va a quedar con un toque exquisito. Tengo estas cayampas deshidratadas. Que la verdad es que no es un ingrediente que yo uso habitualmente. Pero lo ocupé hace un par de semanas atrás y aluciné. Porque es lo más rico que hay. Entonces, como vienen deshidratadas y se supone que hay que hidratarlas. Pero yo las voy a llevar al horno porque justamente lo que quiero es deshidratar un poquitito. Las voy a poner directamente. ¿Ya? Voy a ponerlas directamente. Lo ideal hubiera sido que se hubieran mezclado ahí con un poquitito del aceite, ¿verdad? Así que lo voy a poner aquí. Miren. Voy a poner un poquitito de cayampa seca. Uno que no es tan diestro con el cuchillo. Siempre es bueno tener una tijera en la cocina para este tipo de cosas. Para el cilantro, para todas esas cosas. Yo chachachachá corto con la tijera y me queda impecable. Y vamos a cortar. Unos poquititos honguitos de cayampas deshidratadas. Otro pedazo más. Oye, es que esto es una maravilla el olor que tiene. Si les gustan las cosas un poco agridulces, también podrían perfectamente ponerle unas pasas, por ejemplo, a esta granola. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner un chorrito súper chiquitito de aceite para que no quede tan en seco. Vamos a mezclar con el restito también que quedó en el bowl del aceite con las especias y lo voy a incorporar. Lo voy a mezclar bien para que se incorporen los sabores. También le podrían poner aceitunas, aceitunitas que se deshidraten un poco en el horno, que se sequen. Bueno, yo sé que ustedes son todos muy creativos y que cuando prueben esta receta se les van a empezar a ocurrir montones de alternativas para hacer versiones personalizadas. Por supuesto, también le podrían poner, por ejemplo, una gotita de miel a la mezcla si les gusta la cosa agridulce. Tienen muchas, muchas alternativas. Ya. Ahora sí. Horno bajito, precalentado o no precalentado. En este caso da exactamente igual. Medio bajo a unos 150 grados por entre 15, 20, 22 minutos. Depende de su horno, pero tienen que estarlos mirando chiquillos. Calor parejo por arriba y por abajo. Si tienen de ese calor que se mueve en esos hornos más modernos, bacán también. Pero mirando, mirando y moviendo. Y ojo que no lo muevan con la mano por ningún motivo porque queda muy, muy caliente. Vayan moviendo con una paletita, con una espátula. Yo la voy a hornear. Cuando esté lista, se las muestro.